El doctor Elio Riera Pues bien, este ha sido, digo, el de diciembre del 2017, un indulto por razones humanitarias, ¿no? En su momento, en su momento se supo después que fue originado por un canje político que denunciaron incluso congresistas fujimoristas. Recordemos que en ese momento había una división, ¿no?, de la bancada fujimorista. ¿Usted tiene conocimiento, lo hemos visto en la Puerta de Barbadillo hoy, usted tiene conocimiento de la salud del expresidente Fujimori? ¿Ha recibido partes, ha recibido diagnósticos, ha recibido informes preliminares de cuál es su real condición de salud? Muchas gracias por la pregunta. Sí, puedo dar con conocimiento de causa porque hemos venido trabajando en esta causa de una forma integral, continua, y sobre todo siempre recuerdo el debido proceso durante los últimos dos años. Sí, he tenido la posibilidad de entrevistarlo en reiteradas oportunidades con el señor expresidente. Y te puedo comentar lo que puedo apreciar. El señor es una persona anciana, una persona que tiene y mantiene, mejor dicho, problemas de salud graves. Es una persona dependiente del oxígeno. Como tú sabes, porque hace poco en tu programa se hizo una cobertura donde tuvo que regresar a la clínica centenaria y previamente también a un hospital, ¿no?, y lo puede hacer seguimiento también con ustedes. Está acreditado, pues, el estado de vulnerabilidad y debilidad que mantiene el día de hoy, ¿no? Y el sectoral concordante en ese momento con la solicitud de indulto humanitario, que con el tiempo se ha venido deteriorando más y más, ¿no? Claro, porque los requisitos que usted los debe conocer mejor que yo son tres supuestos, ¿no? En el indulto humanitario. Cuando el reo padece de enfermedades terminales, cuando el reo padece de enfermedades no terminales graves, que se encuentran en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable, y además que las condiciones carcelarias puedan colocar en riesgo su vida, salud e integridad, y cuando el reo se encuentra afectado por trastornos mentales crónicos irreversibles y degenerativos. En el caso del señor Fujimori, ¿cuál es la causal que acredita? Lo que pasa es que recordemos que este pronunciamiento del Tribunal Constitucional está restableciendo el valor de un indulto que fue otorgado de una forma válida, coherente, siguiendo el procedimiento regular. En esa oportunidad se demostró, ya lo ha detallado oportunamente el doctor Aguina, la serie de comorbilidades que existían, que se agravan y se intensifican con el tiempo. Es más, esto también ha sido de conocimiento, incluso a nivel público, por los diversos procesos judiciales que se han venido dando vinculados a su salud, donde se analizó y se conoció el expediente médico y el grave estado de salud que tiene el señor. Sí, tiene, como tú sabrás, que ustedes han hecho seguimiento también ese tema, más de cinco operaciones importantes y trascendentales con respecto a este cáncer, ¿no? Que definitivamente con el tiempo se han venido intensificando, ¿no? Al día de hoy. De acuerdo. Aunque a simple vista, repito y subrayo a simple vista, el señor Fujimori, después de la dación de ese indulto, digamos que pudo seguir haciendo su vida, me refiero, en cuanto a su salud, sin mayor problema. Salvo que cada cierto tiempo, será que tres veces al año, cuatro veces al año, se le trasladaba a la clínica y luego regresaba. Y de ahí no había mayor novedad. Pero usted asegura hoy, por lo que ha visto, que la condición física, clínica del señor Fujimori, ¿es delicada? Sí, Jaime, lo ratifico. Mi persona se ha reunido con el señor Fujimori en ejercicio del rol de abogado durante cerca de todo este año, siempre bajo el respeto y las coordinaciones indicadas por el INPE dentro de los procedimientos regulares y horarios establecidos para abogados martes y jueves. Y puedo ratificar y puedo darse que cada mes que pasaba, cada cierto tiempo que recurría, y ustedes no saben, porque en verdad incluso tu programa es uno de los que ha hecho seguimiento, el nivel de continuidad con respecto a las visitas a la clínica centenario, y ahora último, tú lo sabes, Jaime, porque ustedes hicieron cobertura, ¿no? Incluso eso con un hospital muy cercano, porque ya el nivel de la presión era demasiado elevado. Entonces, puedo ratificar y puedo darse que el señor es una persona anciana, ya casi 84 años, dependiente de oxígeno, ¿no? Que necesita definitivamente que se respete este pronunciamiento. Pero más que eso es porque es el señor Fujimori, estamos hablando ante un escenario en el cual se tiene que respetar el debido proceso y la autonomía de un ente tan importante como es el Tribunal Constitucional. Es lo que corresponde y merece, ¿no? Claro, pero digamos, el indulto del 2017, de acuerdo a los hechos, tal y como se conocieron en el momento y luego, tuvo vicios. Es decir, se canjeó votos para que no vaquen al señor Kuczynski, a cambio de que luego el señor Kuczynski, la nochebuena del 2017, le otorgó el indulto a Alberto Fujimori. Y luego de eso, congresistas, le decía, del mismo Fujimorismo, solo que estaba partido en ese momento, aseguraban que iban a mostrar las pruebas de ese contubernio. Cosa que hicieron, enviaron al entonces congresista Mamani a grabar a los congresistas para demostrar, y ahí hay evidencia, de que esto fue amañado, esto fue trucado, o mejor dicho, un canje político, más que un indulto humanitario. Es cierto que en la resolución dice indulto humanitario, pero los hechos también podrían contar. Estos hechos ocurridos entre diciembre del 17 y el verano del 18, ¿cuánto para usted podrían afectar el indulto per se? Lo que pasa, Jaime, es que yo, como hombre de derecho, tengo que ceñirme siempre al parámetro legal. Evidentemente, la narrativa que tú mencionas contiene y mantiene un escenario político. Me escapa definitivamente mi perfección legal. Lo que yo les puedo decir es que al día de hoy no tenemos una sentencia vinculada con respecto a los audios o medios proratorios, en el que hace referencia al caso de los Mamani videos, donde yo no soy abogado, pero si nos sentimos estrictamente al principio de legalidad y lógicamente a los promiscimientos judiciales no tenemos una sentencia condenatoria que pueda establecer que efectivamente existió un escenario delictivo, eso no está, no existe. Tu perfección la respeto, yo la respeto, definitivamente como de cualquier persona, pero sin duda alguna nosotros nos sentimos siempre a un promiscimiento judicial donde se establece si existió o no existió delito. Y en el caso concreto no lo hay. Ahora, lo que se ha definido, o por lo menos lo que nosotros inferimos y toda la ciudadanía y los abogados y lo que vengo a escuchar, incluso este programa, es el análisis que ha hecho el Tribunal Constitucional presuntamente por el tema de competencia, ¿no? Es posible que un juez penal pueda declarar nulo esto, tiene facultades, no tiene facultades, ¿no? Propiamente, con respecto al tema del indulto, no hay un pronunciamiento meramente claro más que la delimitación conceptual de competencia. ¿Es correcto o no es correcto que el juez lo haga, no? El fuero que debe revisar esta decisión o por lo menos emitir un pronunciamiento como lo hizo el 2018 es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y aquel año la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refiere, porque así es y usted lo sabrá mejor que yo, el delito de homicidio calificado con alevosía se traduce en el derecho internacional en crímenes de lesa humanidad. No está en la sentencia porque la tipificación en el Perú no existe, pero la Corte Interamericana le da sinonimia o le da equivalencia a homicidio calificado con alevosía igual para afuera delitos de lesa o crímenes de lesa humanidad. Y le leo solamente un considerando. Aun cuando la figura del indulto por razones humanitarias en Perú normativamente busca el fin legítimo de garantizar la vida e integridad del condenado, es preciso recordar que la misma es otorgada como una potestad discrecional del presidente y que en el presente caso fue aplicada para crímenes de lesa humanidad, así declarados por tribunales penales internos y respecto de los que este tribunal indicó en la sentencia del caso Cantuta que van más allá de lo tolerable por la comunidad internacional y ofenden a la humanidad toda. Y sigue la explicación. Ustedes, como defensa del ingeniero Fujimori, se allanan a lo que eventualmente diga la Corte porque la Corte podría decir que el señor regrese a prisión. ¿O no? Es interesante tu argumento y definitivamente es una interpretación válida, respetable, pero yo considero que no sería del todo correcta porque no podremos aplicar derecho por analogía, ¿no? Es decir, existiría la egotía y presuntamente entendemos también que él es humanidad. No, no dice presuntamente. No, es mi percepción, ¿no? Lo que la narrativa que tú acabas de leer hace referencia a que es un sinónimo, ¿correcto? Pero la pregunta es, en nuestro derecho interno, porque la Corte no juzgó, en nuestro derecho interno como tal, el señor Fujimori fue sentenciado por crímenes de lesa humanidad o no, tú mismo lo has dicho, no estaba, no estaba legislado, es un hecho que no estaba regulado en este momento. Entonces, de esta manera, queda claro, evidentemente, que no fue sentenciado por este delito. Eso tiene que quedar completamente claro. El tema de sinonimia, el tema de interpretación válida, respetable, Jaime, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues, esperar con cautela. Primero tenemos que recibir la notificación integral, como tú sabes, todos los considerandos, todos los votos singulares, dar la tranquilidad del caso, en este supuesto también al señor Fujimori, por el tema de su salud. Insisto, lo más dedicado en este momento es un anciano, de 64 años. Oportunamente, Jaime, como hombre de derecho, en el caso continuemos en esta defensa, y existe una oposición que es válida de cualquier persona que se sienta agraviada, tendremos que desanernos a las instancias que correspondan, siempre bajo el parámetro de legalidad, debido al proceso. Pero por el momento tenemos que previsar la salud, y sobre todo esperar una notificación del contenido integral. Hemos revisado en tu programa, muy importante, que dieron a conocer también algunos adelantos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a la preocupación. Yo me pregunto, Jaime, digo, si la Corte Interamericana va a ser el juzgador y no tiene la resolución integral, ¿por qué muestra preocupación? ¿Es una suerte, tal vez, un comunicado prematuro, muy apreciado? No, porque, digamos, para eso existe la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el Perú está suscrito al Pacto de San José, que es precisamente la instancia, el fuero donde reside la Corte Interamericana. Entonces, sí estamos adscritos, ¿a qué? A la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, no es que la Corte diga, bueno, vamos a ver. No, no, no. El Perú está suscrito al Pacto de San José y está en la obligación de acatar lo que diga la Corte Interamericana. Entonces, a eso era, no solamente a eso era mi pregunta, sino que la Corte habla de crímenes de Derechos Humanos, que se traduce porque en la legislación peruana no existe homicidio calificado, perdón, no existe crímenes de Derechos Humanos, existe homicidio calificado y dice son crímenes de Derechos Humanos. Estoy muy respetuoso de la interpretación que está realizando con respecto... Estoy leyendo lo que dice la Corte. Pero, soy respetuoso, pero también entiendo y tú también puedes darte cuenta como buen periodista que eres que lógicamente ese delito no existía, por ende, no es sentenciado por ese tema. Ahora bien, yo no discuto el tema de la competencia, no estoy diciendo eso, tal vez no me dejan entender. Yo lo que critico es el comunicado tan prematuro que están dando. ¿Cómo puede mostrar preocupación por una resolución de un tribunal constitucional que está hablando de la Corte Interamericana en un Twitter? ¿Cómo se puede mostrar preocupación? Mi juez, el juez que me va a juzgar más adelante, ¿cómo puede decir y mostrar preocupación si no tiene el contenido integral de la resolución? No. Entonces, tenemos que pararnos siempre ante un derecho al debido proceso dentro de los fueros nacionales e internacionales. Somos respetuosos de este pronunciamiento si como corresponde y afortunadamente dentro de las instancias que serán competentes tendremos que ejercer el rol de defensa siempre precisando la salud del señor que es lo más importante por él. Elio Riera es abogado de Alberto Fujimori y acreditado en el proceso del Tribunal Constitucional y ha estado con nosotros. Doctor Riera, muchas gracias por sus explicaciones y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por tomar la invitación. Buenas noches. Muy bien. Aquí la cosa es simple. Si el señor Fujimori acreditado por un grupo o una junta médica si el señor Fujimori está en una situación grave si además esa situación grave como lo dice la norma se acentúa se pone aún más grave con la condición carcelaria el señor Fujimori porque además está aquí debe recibir el indulto por razones humanitarias y de irse a su casa a descansar. Pero si eso no ocurriera sería una mentira al Estado peruano. ¿Y cuál es el precedente? El caso Crucillat. El caso Crucillat, ¿se acuerdan? Se le dio el indulto a Crucillat y después le tomaron unas fotos en Wong. Estaba de lo más bien. Entonces, ¿qué hizo García? deshizo el indulto. Lo deshizo. Resolución Suprema contra Resolución Suprema. Lo deshizo. Y sentó, creó un precedente. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Pero repito, si Alberto Fujimori está grave, en él califica un indulto por razones humanitarias. Califica. Lo dice la ley. Y de eso, punto. Vamos a la pausa y vamos a dejar el tema Fujimori porque hay un tema que, como tantos otros que por este asunto estamos descuidando. Por ejemplo, estamos descuidando la propuesta de la ministra de Trabajo, Betsy Chávez, de pasar, servir de la PCM al Ministerio de Trabajo. ¿Qué significa eso? Vamos a conversar con la presidenta de Servir presencialmente, Janeiri Boyer, porque nada está dicho.